Si deseas ligar con la mirada con una persona que no conoces hay posibilidad de hacerlo de forma efectiva y conseguir conectar con ella. ¿Cómo ligar con la mirada y descubre si tienes posibilidades? Simplemente mantén la mirada fija a sus ojos por más de un segundo, no mucho más puesto que tu mirada podría resultarle amenazante o agresiva. ¿Puede ocurrir que? Esa persona mantenga la mirada contigo por más de un segundo. Entonces hay bastantes posibilidades de que la persona responda a tu interés. Tras el contacto inicial, esa persona retire la mirada brevemente y entonces vuelva a mirarte fijamente una segunda vez, entonces puedes asumir con certeza de que él o ella está interesado o interesada. El contacto de ojos o encuentro de miradas vaya acompañado de una sonrisa, entonces puedes aproximarte a esa persona con confianza. Esa persona evita mantener la mirada contigo, o retira la mirada tras una fracción de segundo y no vuelve a mirarte de nuevo, con lo que debes interpretar que tu interés no es correspondido. También hay la posibilidad de que esa persona sea en realidad muy tímida, precavida o cauta a la hora de mostrar interés por personas extrañas. La única forma de averiguarlo es a través de su comportamiento con otros, quizás, evita regularmente la mirada de otras personas, parece nerviosa, ansiosa o reservada en su interacción con otras personas. Si es así la reticencia para encontrarse con tu mirada fija puede que no sea nada personal, y quizás merezca la pena aproximarnos a esa persona con considerable precaución. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.